¡Vamos a iniciar hablando de 8 carreras se van a correr justamente este sábado desde las 13.30 en el hipódromo de Melo con Carlos Rosano, el presidente de la institución de allí, del barrio hipódromo. Estamos dialogando para que nos dé otros detalles sobre lo de este fin de semana y lo que se le viene al Jockey Club. La verdad que se completó una linda reunión, esperemos que el tiempo nos acompañe. ¿Cuántas carreras se han previsto? Están 8 carreras, de las cuales 7 son la gatera llena y una con unos caballos menos, pero la reunión salió bastante bien por suerte. ¿A qué hora se inicia la programación? La primera a las 13.30, después tenemos el clásico que se corre en la sexta carrera, 16.30, clásico de producto de dos años, mil metros y bueno, eso es lo más importante que tenemos. La última carrera, ¿para qué hora está prohibida? La última carrera está prohibida 17.30, 17.40 más o menos, no me acuerdo bien. ¿Cuál es el premio más importante de disputarse? El del clásico y después están los dos preferenciales. ¿Cuántos caballos inscriptos para el clásico? Está la gatera llena, 10. ¿Para ustedes como directiva, una buena expectativa? Sí, pero nosotros como directiva, bien, porque hace más o menos tuvimos que reacomodar un poco la directiva y bueno, está, ya van dos reuniones que nos salen por suerte completa. Y bueno, está, eso es lo más importante. Lo más importante de todo es que nos salga la reunión. Y bueno, y después llevándola, haciendo una cosa u otra, mejorando caballeriza, la luz, que también tenemos que mejorar. Y bueno, y los proyectos de las obras que se nos vienen ahora a futuro. En cuanto a carreras importantes, ¿qué se aproxima? ¿Ya tienen fecha para el apoyo a Potrillo o no? No, creo que el apoyo a Potrillo se va a correr más para, más para allá, para septiembre, octubre. Habitualmente era en abril, ¿no? Habitualmente era así, pero más ahora nos regimos por lo que pide, casino, que otra cosa. Quien tiene la última palabra son ellos. Nosotros como directiva tenemos que acatar porque quien pone la plata es casino, entonces, digo, no queda otra. ¿Han hablado esto con los propietarios de caballos? Digo, ¿nos genera mayores contratiempos esto? Sí, capaz que para algunos puede ser, porque el que tiene un Covellito más o menos, un Potrillo más o menos que pinte, se lo lleva para Maroña. Y está, y después ya para que vuelva es complicado. Entonces, a veces sí, a veces no. Para los que quedan acá está bien. Para los que a veces tenemos la posibilidad de llevar este, está. Pero está, hay que adaptarse a lo que viene. ¿Hay una buena coordinación con Maroña actualmente? Sí, con casino, sí, la verdad que es la mejor. Digo, no podemos, no podemos quejar. Ellos exigen, nosotros también, el viernes tuvimos una reunión con cuidadores, dueños y yo que, para pedirle más o menos informarle lo que casino nos exige a nosotros. Que nosotros vayamos exigiéndole a ellos. Entonces, digo, esto es un tema, esto es toda una cadena. A nosotros nos piden, nosotros también tenemos que pedir. Pero está, pensamos que de a poco toda la gente va ahí tomando conciencia de lo que es mejor para todos, ¿no? El hipódromo del Choque Club actualmente capta caballos de varias zonas del país, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que está viniendo gente de Tacuarembó, está viniendo gente de Varela, está viniendo, ahora viene gente de Vergara, gente de Rocha, este, de 33 muchos caballos. Entonces, la verdad que sí, hoy me pasaron una gente también de San Carlos, pidiéndome para anotar dos caballos para la próxima reunión, que es el 7 de abril. Entonces le dije, Tacuarembó, que me fueran avisando unos días antes para ir consiguiendo también, que estamos en el debe nosotros, si nos vienen muchos caballos, es donde los alojamos. Ese es un debe grande que nosotros tenemos. Por suerte, la gente de afuera del Hipódromo se portó bien, la reunión pasada nos cedieron varios lugares y, bueno, pudimos llevar a cabo sin problema la reunión. Bueno, y del Turf pasamos a las formativas, Campeonato Uruguayo Divisional B, donde decíamos que este sábado van a jugar dos de las categorías, aquí en Melo en el Salesiano, 14-30 y 16-30, y el domingo las otras tres en la capital del país. El coordinador, Juan José Grendiain, da otros detalles de Cerro Largo Fútbol Club en las categorías juveniles. Se ha trabajado bastante bien, pero por supuesto que, como todo, siempre falta tiempo para trabajar un poco más. Nos faltó un poquito de tiempo, pero bueno, ya el comienzo ya está a la vuelta de la esquina, como tú lo decías. Mañana empezamos con su 17 y su 18. Jugamos en el Salesiano contra Bellavista, un equipo que viene de la A, está bien armado. Pero bueno, el objetivo, como te decía, es intentar ascender. Este año ya pienso que tenemos buenos planteles como para trabajar en ese sentido. Y bueno, estamos abocados a eso. Más o menos incorporamos unos cinco jugadores por cada categoría. Por supuesto que las U14 son todos nuevos, porque es la que inicia. Pero pienso que tenemos buenos planteles. Y el cuerpo técnico, los cuerpos técnicos que se han conformado, evidentemente que trabajan por la mañana y por la tarde en el Parque 19 de Abril, tratando de poner a punto a los muchachos que juegan este fin de semana ante Bellavista. Sí, sí, por supuesto que es así. Ellos ya tienen todo el trabajo programado. Nos está faltando ahora el tema de los carnés, de los fichajes que hoy se está terminando en AUF. Rudy Fonseca, que es el encargado de esos papeles. Y bueno, que por supuesto que también nos ha dado una gran mano Sebastián Sosa y Marreco también, que son los artífices en esos temas. Siempre nos están dando una gran mano. Agradecerles ya a ellos, porque la verdad que fichar 100 gurises no es fácil. Después, el tema de las fichas médicas, de los clubes, es bastante complicado. Y bueno, hoy se está terminando eso. Ojalá que termine todo bien para contar con todos los jugadores. Bueno, que tengan un buen año, una buena presencia a nivel del departamento. Y por sobre todas las cosas, que los gurises puedan desplegar. El buen fútbol y la buena cantera inagotable que tiene Cerro Largo. Bueno, sí, ojalá que se sea. Esos son los objetivos que siempre uno tiene. Que los pibes mejoren, que vayan a través de la competencia, que vayan mejorando sus niveles. Y bueno, que en el día de mañana podamos contar con jugadores en el equipo de primera de Cerro Largo. Hoy sabemos que hay cinco jugadores ahí. Por supuesto que todavía no están en un nivel como para estar en los planteles. Pero bueno, es el comienzo, de esa manera se empieza. Y ojalá que un medio año o el año que viene ya lo tengamos en los planteles principales. Bueno, dejamos el fútbol de formativas de Cerro Largo para hablar y cerrar este primer bloque de fútbol femenino. Campeonato sudamericano sub-17 que se viene llevando a cabo en Argentina. Donde Uruguay debutó en la jornada del día de ayer. Pero se había iniciado con la goleada de Colombia ante los anfitriones por 4 a 0. Brasil le había ganado 1 a 0 al equipo de Ecuador. Y ayer, lo dicho, Uruguay le ganó, o mejor dicho, empató. No se superaron con Venezuela. Allí está el momento que ingresa Wendy Carballo, la melense del club Arachanas. Allí está Wendy con el número 18. Ingresó en el minuto 60-65. Brisa da Silva, Tatiana Lima, Sofía Ramondegui, Daniela Olivera, Antonella Ferradanz, Cecilia Gómez, Saya Larrea, Deina Morales, Micaela Domínguez, Josefina Villa, que fue la que salió lesionada por el ingreso de Wendy Carballo, Esperanza Pizarro, luego ingresó Ángela Gómez. El técnico es Ariel Longo. Uruguay empató 0 a 0 con Venezuela, decíamos. La próxima presentación celeste será el sábado a la hora 18. Uruguay enfrentará a Bolivia. El miércoles 14 a las 8 y cuarto de la noche. El rival será Paraguay y va a cerrar la primera fase del calendario el viernes 16. Desde las 6 de la tarde, Uruguay ante Chile. Como se sabe, este es el clasificatorio para el Mundial que se va a jugar aquí en Uruguay. Si Uruguay sale primero o segundo, bueno, va a clasificar el tercero. Para meterse en esa Copa Mundial que va a tener como sedes a Colonia, a Maldonado y a Montevideo. Allí están las imágenes de la selección uruguaya en el inicio anoche del sexto sudamericano sub-17, jugado en San Juan, en Argentina, y que terminó con empates sin goles con la presencia de Wendy Carballo. Vamos a hacer la primera pausa y después retornaremos para hablar junto a Óscar Gaso del partido de ida de Cerro Largo y de San José. Hablamos de los cuartos de final de la Copa Nacional de Selecciones. Ya se encuentra en San José el equipo azul y blanco que viajó hoy después del mediodía. La pausa y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!